Vamos a ver, el presente simple en inglés es igual que el presente simple en español Pero Vamos a ver en qué sentido se usa En español, yo Cocino Todos los días Aquí los dos tienen el mismo sentido I cook everyday, es algo que haces habitualmente Y tienen el mismo sentido, no hay ninguna diferencia O el otro sentido es El agua hierve a 100 grados centígrados Water boils, recuerda que es tercera persona, lleva S At 100 centígrados O una verdad que siempre sí, por ejemplo Otra verdad científica Electrons Have Ya lo estamos liando Los electrones Tienen carga negativa Electrons Have A negative Charge Es algo que es siempre así Y para los dos usa el presente simple Hay un sentido que también se usa en inglés Tanto como en español Que es, por ejemplo Salgo a las tres Que es presente con sentido de futuro Vale, a qué hora sales Tú no dices yo saldré a las tres Yo salgo a las tres Tú puedes decir en inglés En presente A go out At three o'clock Y tiene sentido de futuro Y tiene sentido de futuro Pero es igual en español que en inglés Vale Lo que pasa es que en inglés También pueden decir Usar el presente continuo Esto es con valor de futuro Yo salgo a las tres Y se traduce como presente simple Esto es lo mismo que esto Vale ¿Qué diferencia hay? Que esto Sería si te preguntan ¿A qué hora sales del trabajo? Yo salgo a las tres Todos los días Y a lo mejor este día Por lo que sea A lo mejor tu hora de salir Son las ocho Y ese día sales a las tres Se usa Today Hoy Me voy a las A las tres Vale Pero no hay Una diferencia Significativa Entre uno y otro Se usa para Hacer Decir cosas que haces Todos los días Voy al gimnasio Cocino todos los días Me lavo los dientes Etcétera Y verdades Absolutas El agua hierve Aquí pone opciones Que no suelen cambiar Y opciones que ocurren Con frecuencia Entonces El presente simple Es muy parecido En español Al inglés Tiene sus diferencias Como esto Pero Y en negativa Interrogativa Du Dun Dó En Y y el dolor.